Este güey ya se atardó un c***o ¡Taco! Güey, te está buscando Roberto que ya se va a ir para grabar güey Ya, te está buscando, a ver, ábreme No güey, ¿por qué te estás atardando? ¡Mira! ¡No m***o! ¿Qué te hiciste? Porque vean la gente que me gusta andar pelón y nada, yo no me agüité de que ya ve y... ¿Con qué te rasuraste? ¡Hijo de la c***a! Mira, para que vean la gente que me gusta andar pelón y para que... Para que me dé más chica y... ¿Por qué me sacaste el pinche rastrillo güey? Me lo dieron allá abajo, dije que me prestaba un rastrillo ¡Hijo de la c***a! Vean amigos, ya pasó que como... ¿Una semana? Como sí, una semana Como más o menos, y vean, a mí ya lo que me creció Que te dijo a la c***a, lo quiero rasurarse la c***a Ah, para que vean la gente que no me agüito y voy a estar con coco liso Oye, ¿qué dijiste? Si vamos a estar pelados o vamos a andar bien Sí, vamos a andar bien, a la ratina, raspaditos Oye, ¿sí es cierto? ¿No te raspaste güey? Sí, como que... Ahora sí Y ahora sí, vean, vean las pinches rajadotas que se dio este güey Oye, pero no, hasta te... hasta te brilla el coco güey Te vas como maestro limpio Ahora sí, güey, sí, me parezco como el maestro limpio Y ahora sí voy a dar un chingo de amor Amigos, Taquito está loco Güey, ¿no lo han visto aquí afuera? ¿Eh? ¿No lo han visto? No Miren a este c***a Miren a este terror Está pelo Pero, pero, ¿por qué le dices así, cabrón, güey? ¿Por qué te rapaces tanto, güey? ¡Ya me vale, t***a, perro! En la mañana le dije a usted Que se me prestaban un rastrío para el bigote Sí Oye, pero te cortaste un poquito atrás, ¿no? Sí A ver, enséñame la gente Bueno, amigos, te voy a estar... Te venimos agarrando los ojos llegues por ahí Pero, ¿qué razón, güey? Pensé que no te gustaba estar pelón, güey Sí, no, yo... Yo, pues antes me cortaban... Me gustaba, pues, cortar pelón Para que la gente mire, pues, que no importa estar pelón Pues, bueno, amigos, a ver, pues, cuándalo otra vez Ahorita vamos y les llevamos para que el team reaccione a Taquito Pero es que ese ya es otro nivel de pelón Ese ya es pelón maestro limpio Sí, sí Y ¿saben qué, amigos? Este, el otro día mi papá ¿Se acuerdan que les dije? Y le hice un reto a mi papá Si vieron el final del video Las tres cajitas Pues, perdió Y yo dije, papá, en verdad no necesito que se rape Mi papá sí se rapó Y aquí les pongo un resumen rápido De cómo terminó rapado Bueno, pues, miren Ya estamos en el reto Quedamos con Roberto Y yo soy hombre de palabra Así que, pues, vamos a cumplir el reto A darle Ay, 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 ay ¿Todo? ¿Todo es pelón? Pues, sí Tiene que ser pelón Pero, ¿qué, qué? Oh,ggak Dios del universo Ya no hay vuelta para atrás ¿Para qué ando yo apostando? ¿De una vez el bigote? No, por favor, eso no quedamos Ahí está, ni modo Pero miren, soy de palabra Lo dicho y dicho Vamos a enseñar, vamos a enseñar el tío Que le pongo aquí la música, coche Ahí está A ver, bros Taquito, ponte ya Me gustaría que vieran ¿Qué creen ustedes que trae diferente de Taquito ahorita? Ah, ya le creció la verba Ya le está bajando la panza ¿La panza? Oye, eso es un insulto para mí Ya se mira feliz ¿Se mira feliz? Ok, entonces nada más a eso Que le creció la verba Que está, me compro el güero Que está más güero, güey ¿Más güero? Sí A ver, Taquito A la cuenta de tres Una, dos, tres No, dame No tocar Hola amigos Solamente quiero pasar a darle Muchas gracias a Roberto Por enseñarnos a cómo invertir Nuestro dinero En el grupo de las acciones Es 100% seguro amigos Y sobre todo muy fácil Los invito que por tan solo 25 dólares Empiecen a multiplicar su dinero Ahí como pueden ver Un seguidor les acaba de decir Lo feliz que está en el grupo Y lo que está haciendo en el grupo Si tú también quieres multiplicar tu dinero en mi grupo Link en la descripción Los comunicamos por Telegram Se agarró con el rastrillo Al güey le valió madres Le valió Ok, pero bueno El día de hoy No nomás es esto Taquito así pelón Para que la gente mire Te tengo Es que mira Fuera de lo que acabas de hacer Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa güey El día de ayer Cuando trajimos a la muchacha Este que el último Este que andamos haciendo el reto Y que la muchacha Pues te quería sacar a pasear Te fuiste muy nervioso Y ya que aunque te he visto nervioso últimamente Y me has dicho que pues Que extrañas a tus chicas Y todo eso Me he dado la tarea De conseguirte Una cita Así No te voy a decir con quién es Creo que te puede gustar Sí Y vamos a utilizar así El método que siempre utilizamos Como si Y le vamos a estar ayudando Pues es lo que estoy pensando todavía Como que Si lo dejamos a él Así como que Ánimo Te aventamos No, le vamos a ayudar O te hay Pero que se vea guapo güey Si traes otro camisillo de ropa Así como para una cita güey Sí ¿Tienes una faja güey? Luego no va a comer Porque se le va a ir romper Pero si traes un camisito chido Sí ¿Tú te animas a la cita o qué? Oye güey Pero yo una vez estando en la cita Nada de que Ah no se crean Pensé que era mentira No es verdad güey Te estoy diciendo que es de verdad Ese fue el pantalón Que me regalaste Ese pantalón está bueno La camisa no siento Que te puede resaltar bien Oye pero no te vas a rajar No Ánimo pues Va, va, va Vale pues Taquito Pues vente a arreglar güey Que me tenga un ratito Se va a venir Y pues te quiero Pues que andes al 100 Vamos a decir Taquito dile esto güey Para que la enamores Y acá Te vamos a hacer unos tips Ánimo A ver si se logre un besillo ¡Au! Váyanos a la aventura de hoy amigos Taquito va a tener una cita Y sigamos menos A ver Con ustedes Taquito Cambiado Una vuelta Una vuelta Recuerdo de morrillo Sin billete Y sin cariño ¿Quién diría Que me convertiría En patrón Haciendo lo que quiera Yo no acciono Gatillos En la cama Cuento millos ¿Quién diría Que algún día Llegaría a ser Tan cabrón patrón Sin tener que robar A mi gente Parece a los picos de Rivera Aurelio Casillas ¡Ah, perro! ¡Ya llegó a estar, perro! Déjate agarrar una pelona, pues. Bueno, ahí ya se va. Sí. Oye, pero no te vas a... No vas a andar de que me dejo a peder vergüenza y que no, y que debes a cambiar el último momento. ¿Dónde te vas a decir? Sí, sí, sí. Tiene brocha, así. Obvio, Rolito. Oh, Rolito, sabe pensar la de él, para que luzcas, Javier. Javier, eche de perfume. Bueno, bueno, bueno. Mira, Javier, no se me va a quebrar, no se me va a quebrar, pero no se puede. Mira, perrumito, güey. No, ¿por qué no? Oh, pierdo. No, vas a galán, galán. ¿Qué le vas a decir? A la rata le gustaste bien. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Está bien o qué? Hay un vecino. Sí, bueno, no, pero sí, no, no, no. Ahí se quiere colar del barrio. ¿Qué onda, Vesino? ¿Qué onda, Vesino? ¿Qué onda, Vesino? Amigo, amigo, amigo. ¿Pero otra vez? Amigo. Ahí ya lo volteé. ¿Tran los audífonos? ¿Tran los audífonos? ¿Tran los audífonos? Ven. ¿Interesada? Yo lo sé, yo lo sé. Agarras el patín, Javiera, y de repente te das como que te vas a hacer un... ¿Qué onda, Vesino? Ay, qué mierda. ¿Y si te dibujamos unos pedintos aquí, Ves? Sí, sí, sí. Pues tiene tres, Vesino. Uno, dos, tres. Para que te vienes... A ver, pues... Aquí la recargamos este... A ver, vente, Ves, para... ¿Te quitamos la barba con Takú? No, para que la barba se mire chaca, ¿no? Ok, amigos, pues ya le estamos preparando a Takuito su cita. De hecho, para que Takuito no se sienta tan mal. Un poquito más para acá, güey, quizás. Y así nosotros nos escondamos aquí a la vuelta y le decimos, ¡eh, cabrón, dile esto! Ándale. Oye, pues nada más dos mesas, ¿no? ¿Así ya? ¿No? ¿Para qué tantas? Ah, sí. Ya se quería sentar. Oye, ¿y Takuito dónde está, güey? Capaz que se va a poner nervioso este cabrón. ¿Abajo? ¿Sí? ¿Oye, en cuánto tiempo lleva? Pues, este... A mí, este... La morra me dio que pasan unos cinco o diez minutillos, güey. Güey, entonces ya quedan los trajitos. Oye, ya que sentar al Takuito y vendarlo, ¿no? Para que sea realmente, pues, las citas ciegas, que él no sepa quién es, güey. Ánimo, ánimo. Le ponemos la comida. Ok, amigos. Pues, miren, lo que pidió Takuito fue... Tu puta madre, Padri, no se pasó de la que cuelga, güey. Oye, güey. Güey, yo pensé que iba a ordenar una pasta o algo así como que... No, güey, eso es en serio. Yo creo que ese güey le encanta el Doki, güey. Está bien, pues hay que dejarlo, que se sienta pues a gusto. Oye, ¿sabes qué? Mi flaca trajo una botella de vino para que la ocasión, ¿no? Para que Takuito se suelte. Más que si empieza a tomar ese perro... Ah, es que huele bien, Javier, ¿eh? Sí. Sí. Como que se antoja. No, va a que dejar la comida, güey. Ojalá no se la termine. Va a alcanzar un pedacito. Mira, Javier, su cita de Takuito. ¿Cuál es? 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 Va a dar un toque romántico, pero... Pero, ¿sabes qué? Le estaba diciendo a esto, güey, es que está bien que hay que dejarlo. Porque luego ya ves que ese güey... Bueno, ¿para qué te estás comiendo? Aunque siento que lo queremos forzar a hacer diferente a lo que él le gusta, ¿sabes? No, ¿para qué te la comes? Va para que se relaje y se corte. Entonces, ya que trae a Takuito... Y lo vendamos. Y lo vendamos. Vale, pues, se comienza la acción. Hola, güero. ¿Tú vas a caer? Eh, sabienta el vacío este, güey. A ver dónde lo sentamos. ¿Tú confías en nosotros, Takuito, o no? ¿Eh? ¿Sí confías o no? No, pues, no vas a Teri. Güey, te vas a sentir rico, güey. Te vas a sentir algo que toca a tu madre. Te voy a dar un anillo para que se lo deje a la morra. A la cuenta. Apriétalo. Cierra tu mano. Uno, dos, tres. ¿Ciérrala? Ciérrala. ¡Pero caíste, p***o! ¡Caíste, p***o! No te creas. No soltó. ¿Sabes qué? No te creas, Takuito. Todavía no comienza. Ya está bien nervioso este, güey, ¿no? A ver, te voy a poner esta mano en lo hino. Y esta madre va a ser para, no sé, vamos a decir que, de ahí te vamos a decir, güey, que qué digas, ¿eh? A ver. ¿Me escuchas, güero? Sí. Sí. Te vamos a estar diciendo, dígate, Takuito, dile esto. Y tú nomás sigues órdenes, güey, ¿va? Pero no vayas a contestar, porque luego van a decir que, ¿con quién estás hablando? Ándale, la chica no va a saber que tú estás hablando con nosotros. Eso es nuestro secreto. Eso es nuestro secreto para que te vaya chido, güey. Si te pregunto al audífono, le dices que, pues, que... O te decimos ahorita. ¿Qué, qué, qué? Ay, tú decís que tenemos para escuchar. Sí, que tienes problemas para escuchar. Ok, Arely. Ya, 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 ya. Ok, sí, ya, ya. Tú recibe la tela como una serie, ¿no? La madre ya sabe realmente todo lo que nosotros hacemos. Si nos llega bien, pues me pedo. Pero, Takuito, que se siente confianza. Sí, lo que me dijiste fue hace rato. Bueno, mira, te puedes sentar aquí. Espero que no te sea tan incómodo. Ok, ok. Ahora sí, aquí están. Mira, los dejamos solos. Muy bien. Takuito, ya te puedes quitar la venda, güey. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Quién me ayuda, por favor? No me ayudas, por favor Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué guapa Muchas gracias Qué guapa, mija ¿Cómo estás? ¿Cómo te llama? Paola Sí, Fernando Mucho gusto, Fernando Qué guapo Sí Qué porte Mira, tú eres muy linda, muy hermosa Muy bella, mi estrellita, mi luna, mi sol Se la está aventando, se la está coqueteando Se la está aventando Paquito, dile, oye, ¿qué te parece si ya comenzamos a comer? ¿Qué te parece si lo ponemos a comer, te invito? Claro No, sea caballeroso, cabrón, tú sirve Una piernita, una piernita, una pichuguita De verdad que cómo te atiendas Nadie te va a atender así como yo Nomás que no me lavé la mano Ya valió ver No importa ¿Qué dice? Creo que se la vuelve menos ¿Así o quiere más? No, así, así Así A ver Ahí Qué rico A ver ¿Qué quieres, una piernita, una pichuguita? Una piernita también Ahí pon la otra piernita Se ve tan linda, tan liciosa, tan sabrosa Dile, ¿sabes qué? Antes de comer, deja atención a mi baile exótico Antes de comer, te voy a enseñar un bailecito que yo hago A ver si te gusta A ver, déjame acomodo Para ver mejor Tócame la pelona, es de suerte Oye, tócame la pelona para que te dé suerte Ay, Dios mío, qué suavecita la tienes Mira, deja echarme un bailecito como lo que bailo mi rancho Ya, siéntate, cabrón Ay, no inventes Padrísimo ¿Te gustó? Hermoso Me encantó Entonces, ¿qué quiere que te sirva? ¿Coquita, champañita? No, coquita ¿Coquita? Está bien, por favor Para que vea que cómo te entiende Dile, ¿algún día te había tocado comer con un galán como yo? ¿Algún día te había tocado este... Tocaba así un galán así como yo? No, nunca ¿Nunca? Nunca Me siento con suerte ¿Sí? ¿En serio? Sí No, gracias, gracias Y este... Salucita, salucita Y la verdad, me pones un poco nervioso Pero pues, vamos relajándonos Te me pones un poquito nervioso ¿En serio? Porque nadie me... Nadie me hace caso a veces así como tú No sé si reírme o llorar Sí, me encantas ¿Sí? Salud Salud Pero no estés nervioso No, no, nadie Tocame el corazón Ay, Dios mío A ver Ay, sí estás nerviosa Este cabrón le tocó el corazón a ella Vi mi ventaja y la aproveché Me pones nerviosa Es que no puedo con tanta belleza ¿Sabes qué pienso? ¿Qué piensas? Que la verdad siento que la nerviosa eres tú Por ver mi pecho en la piña, ¿verdad? Esto es que la verdad lo que siento yo Que tú eres la que anda más nerviosa en mi peña La verdad, sí ¿Sí? Me están sudando las manos ¿Sí? Sí Es que estás bien guapo Estás hermoso y cuerpazo Dile que tranquilo Dile que tranquilo, Javier Que no vayas Espérate, Javier No vas a meter mano todavía Así tan fuerte Y luego me provocas así Agarra un pedazo de pollo Y le haces una mordida Y dices Mmm, qué rico Mmm, qué rico De coche como tú Quisiera que tú eras un pollito Para morderte Soy todo un galán Qué simpático eres Dile, ¿sabes cómo estoy en este momento? ¿Sabes qué? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo? Como un tigre en el lado Como un tigre de eso que hace Wow, te voy a comer Oh, te voy a comer Cómeme Mi momento ha llegado ¿Quieres que me coma todo este pollito? Cómételo todo No quiere que deje nada para mañana Todo Qué sexy te ves comiendo este pollito Dile, oye, ¿sabes tortear? Oye, ¿sabes tortear? ¿Cómo puede ir a tortear? ¿Qué? Oh, ¿cómo se? ¿Sí se avienta? Sí, se avienta ¿No es el billetito? Qué atento Sí Nunca en mi vida he estado con una mujer así, tan hermosa, tan linda, tan bella Bueno, es un poquito mínimo, estás sacando lo que tienes en los corazones Qué lindo, qué lindo A ver más Quisiera hacer el pollo ¿Quisiera hacer quién? El pollo Que le está dando una mordida ¿Qué? Riquísimo está esto Dile, ¿la verdad ordené este pollo? La verdad, este Ordené este pollo ¿Y por qué no había cajitas felices? Dile, ¿en McDonald's no había cajitas felices? Madonna, una casita feliz Yo soy tu muñeco Yo soy tu muñeco Muñecote Y tú eres mi muñequita Mi Barbie Qué lindo eres ¿Me enamoras? ¿Sí? Me enamoras Conmigo no te va a faltar nada Conmigo no te va a faltar nada Vas a tener de todo ¿De todo? De todo Ahora, párate tú de la silla, Taquito Eso me agrada Párate tú de la silla Dile, ¿me ves bien? ¿Me ves bien? Te ves bien guapo En verdad no estoy parado En verdad no estoy parado En verdad no tengo pie No, Javier No, Javier Dios mío Sí Que sea él Ya, sí, te tú de la silla Continuamos con esta cita preciosa ¿Me ves otro poquito? ¿Me dame un besito en la mano? ¿Otro poquito? Ay, qué rico Fírmala, 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 fírmala A ver, deja, darte un besito en la mano Ah, perro Pregúntale si sabe tortear, güey ¿Qué te iba a decirte? Sí sabe cocinar De todo Sabe hacer de comer Sabe tortear Sabe... De todo ¿Sí? De todo De esas son las que me gustan Te voy a sentir Yo también soy de rancho Yo este... De hecho te quiero invitar a la barca Te quiero invitar a la barca ¿Sí quieres? Por supuesto Sí Sí, me encantaría ¿Sabes por qué te quiero invitar? ¿Sabes por qué te quiero invitar? A ver, ¿por qué? Porque es que nunca he tenido una mujer así como tú Bueno, pues, acepto ¿Por qué? ¿Sabes por qué en verdad te quiero invitar? ¿Sabes por qué te quiero invitar a la barca? A ver, ¿por qué me quieres invitar? Porque quiero que tú y yo nos aventamos de paracaídas juntos Este... Tú y yo lo queremos invitar en la paracaídas Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Que me aviento contigo en la paracaídas Te lo prometo Que me aviento contigo en la paracaídas ¿Sí? Seguro No te da miedo Solamente que la gente comiente Ánimo Yo soy de palabra y lo juro Yo soy de palabra y te lo juro Tú no mientes No, yo no miento Ánimo, Pedro Ya lo juraste Ya te voy a dejar que sigas ahí con tu cita, güey Ya lo juraste, perro Te vas a dejar para ti ¿Qué por qué? Por mí, por mí ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo la pelona? Sí Sí, güey ¿Ace Tario salir conmigo esta noche? Claro que sí ¿A dónde vamos? A donde te quiero Se lo aplicaste Es bien más chica, güey? Ánimo, te voy a dejar ahí Creo que salió mejor que lo que pensé, ¿eh? Sí, güey La verdad es que Taquito se estaba rifando Entonces sí le ayudamos bastante Pero siento que él Influyó Influyó bastante Sí Oye, Teddy, hasta se desapareció Sí Oye, sí, es cierto Y los celos, güey Creo que estaba recordado Como la vez que le ayudábamos Ah, te voy Sí, güey ¿Te acuerdas que hicimos una cita con él? O sea, Teddy tuvo flashbacks, güey De su cita cuando le ayudábamos nosotros a él ¿Te acuerdas? Pobre sí Yo creo que así se dio bastante esto, amigos O sea, a pesar de que nosotros sí hicimos lo más Pero tuvo fluidez a que Taquito fuera más a él Sí, ¿no? Sí Y al último, pues ahorita anda ya De la práctica y platicó mi angusto Se sintió en confianza Pues vamos a dejarlo que... Pues que termine su cita Y vamos a ver qué pasa, güey A qué tal que termine Y ahorita ver qué sigue ¿Qué pasó, güey? ¿Sí? Pero ¿por qué vienen de acá? Hijo de la mierda ¿Dónde fue? Amigos, pues ya lo dejamos Ya estás transcoreciendo por acá Ah, perro Sí, tú hay el prohibido Mira, mira, mira ¿Dónde andabas, perro, Caile? Parece el babo como anda de pelón A ver, güey, ven ¿Dónde andabas, güey, o qué? La fui compañera para que se subiera en el Uber Ah, ¿fue para el Uber? A ver, Caile, güey ¿Por qué no pasó aquí? Oh, creo que lo dejan pasar el Uber, a ver Sí, lo dejan pasar Ay, está bien hermoso y bien guapo ¿Qué pasó, güey? ¿No fuiste a descargar? Ah, perro Ah, es que iba ahí, pero me dice que apenas, que apenas la tengo ¿Está conociéndose o qué? Apenas la tengo conociéndose Dice, no, ya después, déjame, dame chance a pensarlo En este me gustó, estoy bien mucho Ah, güey Dice, ella es muy amable, me atendiste bien chido A ver, ponte los lentes Todo lo que te dijimos la hizo sonreír Oye, sí, te sirvió ese rastrillo, eh Ah, es que dicen que cuando anda pelón, uno puede agarrar más amor ¿Sí te gustó la sorpresa que te hicimos de las citas ciegas? Ah, muchas gracias, bro Y neta, estoy siendo bien alegre Sí Es lo que ocupabas, ¿no? La verdad, con una chica, pues Sí, es lo que ocupaba Uno te quería como que dar unos consejitos Pero al final, pues, tú te guiaste bien ¿Perdiste como que el miedo ya después de un ratito o qué? Sí, sí, perdí el miedo No, la verdad, lo que pasa fue que Soy como de eso porque a veces perdí el miedo Y la neta, este, dice a la morra No, la tele es bien buena onda Ah, güey Estaba contándolo todo Está bien feliz, eh Tiene ahora, tío, que me miraba desde aquí, ¿te la gusta? Mira, mira Qué imperio, ya hace tres días Eh, ¿ya vienes lo que ocupaba este perro, no? ¿No quieres mandar saludos? ¿No quieres mandar un saludito ahí a la raza o algo o quién? Ah, es que ahorita no quiero porque si va a decir la morra No, 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 no No, perro Pero a alguien más, pues, ¿a quién más? Un saludito para todos mis amigas, mis amigos y... Oye, aprovechame lo que estás grabando, güey ¿Dónde estaba? ¿Dónde te fuiste, güey? ¿Por qué? Porque de repente que cuando viste así la escena Que ya no estabas, cabrón Ah, es que fui a una urgencia al baño Ah, yo acá Ah ¿Dónde andabas? Mira, Azalea, mira cotorreas Mira cotorreas ¿Qué pasó? Uy No lo puedes asaltar, cabrón Con esa altura se puede dar un mal golpe No seas mamón Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Mira Papá, tengo amiguitos Sí Los primeros amiguitos, mira Nada, pues bueno Que me da mucho gusto para el tequito Que ya se va a ser más chido el día de hoy Y es lo que ocupabas, ¿eh? Lo que ocupabas, este... Oigan amigos, pues con esto me voy a despedir Qué buena cita tuvo el tequito Pero pues bueno No olvides dejar su buen like Recuerden que con 500 pedidos Puedes entrar al grupo de las inversiones Está abierto a los dos grupos El de los pronósticos Y las inversiones En la descripción les dejo el enlace Por donde nos comunicamos Yo me despido Esto fue todo por hoy Y vamos para la próxima Y goodbye Bye